Han crecido violetas aquí Más no tienen color para mí Esa dulce ternura que tú Llevabas en tus ojos No existe más Como violetas también regresarás La primavera contigo Llevarás Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya que has sido No sé con quién te has sido De mis ensueños Tal vez mañana será Que llorarás Cuando mi amor tú por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas Tú regresarás Tú regresarás Unid Tú regresarás